Yo celebraré y cantaré, yo celebraré y cantaré, yo celebraré y cantaré un nuevo canto al Señor. Yo celebraré y cantaré, yo celebraré y cantaré, yo celebraré y cantaré un nuevo canto al Señor. Yo celebraré y cantaré, yo celebraré y cantaré, un nuevo canto al Señor. Yo celebraré y cantaré, un nuevo canto al Señor. Yo celebraré y cantaré, yo celebraré y cantaré, un nuevo canto al Señor, un nuevo canto al Señor. Hay poder en el nombre de Cristo, nombre sin igual. Hay poder en el nombre de Cristo, nombre sin igual. Hay poder en el nombre de Cristo, hay poder en el nombre de Cristo, hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en Cristo, nombre sin igual. Hay poder en el nombre de Cristo, nombre sin igual. Hay poder, poder sin igual poder en Jesús quien murió. Hay poder, poder sin igual poder en Jesús quien murió. Hay poder, poder sin igual poder en Jesús quien murió. Hay poder, poder sin igual poder en Jesús quien murió. Yo celebraré y cantaré, un nuevo canto al Señor. Yo celebraré y cantaré, yo celebraré y cantaré, un nuevo canto al Señor. Yo celebraré y cantaré, yo celebraré y cantaré, un nuevo canto al Señor. Yo celebraré y cantaré, un nuevo canto al Señor. Yo celebraré y cantaré, un nuevo canto al Señor. Yo celebraré y cantaré, un nuevo canto al Señor. Yo celebraré y cantaré, un nuevo canto al Señor. Hoy he venido a recibir, un nuevo canto al Señor. Hoy he venido a recibir, un nuevo canto al Señor. Hoy he venido a recibir, un nuevo canto al Señor. Yo celebraré y cantaré, un nuevo canto al Señor. Corazón lleno será de tu presencia. Corazón lleno será de tu presencia. He venido a recibir la bendición que tienes para mí y te adoraré, te bendeciré. Y mi corazón lleno será de tu presencia. Te adoraré, te bendeciré. Y mi corazón lleno será de tu presencia. Te adoraré, te bendeciré. Y mi corazón lleno será de tu presencia. Hoy te adoraré, te bendeciré. Y mi corazón lleno será de tu presencia. Y mi corazón lleno será de tu presencia. Y mi corazón lleno será de tu presencia. Él es mi fortaleza en la tribulación. En Él yo confiaré y no tendré temor. Ha sido Él, ha sido Él mi roca fuerte y mi salvación. Y mi corazón lleno será de tu presencia. Y mi corazón lleno será de tu presencia. Y mi corazón lleno será de tu presencia. Y hoy estoy conmigo estoy con mi Señor Jesús. No temeré, no temeré, no temeré. Pues Él conmigo está en mi seiner. No temeré, no temeré, no temeré, su mano me sostendrá. Él es mi fortaleza en la tribulación, en Él yo confiaré y no tendré temor, ha sido Él mi roca fuerte y mi salvación. Él es mi castillo y mi libertador, en Él yo confiaré y no tendré temor, ha sido Él mi torre fuerte y mi protección. Seguro estoy con mi Señor Jesús. No temeré, no temeré, no temeré, pues Él conmigo está. No temeré, no temeré, su mano me sostendrá. No se dormirá el que te guarda, no se adormecerá, Él te sostendrá. No se dormirá el que me guarda, no se dormirá el que te guarda. No temeré, no se adormecerá, no temeré, Él te guardará, Él me sostendrá y guardará. No se dormirá el que te guardará, no se adormecerá, no temeré, Él me guardará. Mi vida ofreceré como una ofrenda, viva y santa para ti, Señor. Mira la intención que traigo hoy, pues quiero conquistar tu corazón. Mi vida ofreceré como una ofrenda, viva y santa para ti, Señor. Mira la intención que traigo hoy, pues quiero acercar mi corazón. Mi vida daré a ti, mi corazón ofreceré a ti. Mis ilusiones las entrego hoy a ti, todo mi ser lo rindo para ti. Mi vida daré a ti, mi corazón ofreceré a ti. Mis ilusiones las entrego hoy a ti, todo mi ser lo rindo para ti. Porque te amo, Cristo te amo, Cristo te amo. Mi vida ofreceré como una ofrenda, viva y santa para ti, Señor. Mira la intención que traigo hoy, pues quiero conquistar tu corazón. Mi vida ofreceré como una ofrenda, viva y santa para ti, Señor. Mira la intención que traigo hoy, pues quiero acercar mi corazón. Mi vida daré a ti, mi corazón ofreceré a ti. Mis ilusiones las entrego hoy a ti, mis ilusiones las entrego hoy a ti. Todo mi ser lo rindo para ti. Mi vida daré a ti, mi corazón ofreceré a ti. Mis ilusiones las entrego hoy a ti, todo mi ser lo rindo para ti. Porque te amo, Cristo te amo, Cristo te amo. Te amo, Cristo te amo, Cristo te amo. Hoy es tiempo de buscar su rostro. Hoy es tiempo de buscar su rostro. Hoy es tiempo de acercarnos a Él. Hoy es tiempo de rendirnos delante del Señor. Señor. Y Él restaurará nuestro ser. Hoy es tiempo de buscar su rostro. Hoy es tiempo de buscar su rostro. Delante del Señor Y Él restaurará nuestro ser Hoy es tiempo de rendirnos Delante del Señor Y Él restaurará nuestro ser Hoy es tiempo de rendirnos Delante del Señor Y Él restaurará nuestro ser Y Él restaurará nuestro ser Él lo restaurará Y Él restaurará nuestro ser Cumple tu propósito en mi vida Cumple tu propósito en mi ser Que tu misericordia sea fiel a mi vida No olvides que obra de tus manos yo soy Que tu misericordia sea fiel a mi vida No olvides que obra de tus manos yo soy Cumple tu propósito en mi vida Cumple tu propósito en mi ser Que tu misericordia sea fiel a mi vida No olvides que obra de tus manos yo soy Que tu misericordia sea fiel a mi vida Que tu misericordia sea fiel a mi vida Que tu misericordia sea fiel a mi vida No olvides que obra de tus manos yo soy Que tu misericordia sea fiel a mi vida Que tu misericordia sea fiel a mi vida Que tu misericordia sea fiel a mi vida No olvides que obra de tus manos yo soy Esfuérzate y sé valiente No temas ni desmayes Pues el Señor tu Dios estará Donde quiera que tú vayas Esfuérzate y sé valiente No temas ni desmayes Pues el Señor tu Dios estará Donde quiera que tú vayas Clama a Él y Él te responderá Su mano nunca alejará Él te guardará No resbalarás Clama a Él Y Él te responderá Su voz continuamente hablará Él te guiará Él no te dejará Esfuérzate y sé valiente No temas ni desmayes Pues el Señor tu Dios estará Donde quiera que tú vayas Esfuérzate y sé valiente No temas ni desmayes Pues el Señor tu Dios estará Donde quiera que tú vayas Clama a Él Clama a Él Y Él te responderá Su mano nunca alejará Él te guardará No resbalará Clama a Él Y Él te responderá Su voz continuamente hablará Él te guiará Y Él no te dejará Él no te dejará Él te guardará Él nunca te dejará Él te sostendrá Él nunca te dejará Él te guiará Él nunca te dejará Él te guardará Él nunca te dejará Clama a Él Y Él te responderá Su voz continuamente hablará Él te guiará Él no te dejará Si te dejará Él siempre tegra Él no te vardı Él no te Tiger Oh, Espíritu Santo, fluye en mí, lléname por entero de ti. Oh, Espíritu Santo, fluye en mí, lléname por entero de ti. Que al cantar mi alabanza pueda llegar ante el trono del Padre para donar. Padre, recibe mi canto ante ti, presento mi corazón como ofrenda de amor para ti. Padre, recibe mi canto ante ti. Oh, Espíritu Santo, fluye en mí, lléname por entero de ti. Oh, Espíritu Santo, fluye en mí, lléname por entero de ti. Que al cantar mi alabanza pueda llegar ante el trono del Padre para donar. Recibe hoy, Padre, recibe mi canto ante ti. Ante ti, presento mi corazón como ofrenda de amor para ti. Padre, Padre, recibe mi canto ante ti. Padre, presento mi corazón como ofrenda de amor para ti. Padre, Padre, recibe mi canto ante ti. Padre, presento mi corazón como ofrenda de amor para ti. Padre, 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 recibe mi canto ante ti. Padre, presento mi corazón como ofrenda de amor para ti. Padre, presento mi corazón como ofrenda de amor para ti. Padre, Padre, en el 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 Padre, Me gozaré, me aleraré, y exaltaré el nombre del Señor. Me gozaré, me aleraré, y exaltaré el nombre del Señor. Pues el cambió mi lamento en danza, y transformó mi tristeza en alegría. Puso gozo en mi corazón, y en mi boca una nueva canción. Por tanto me gozaré y aleraré, me gozaré, me aleraré, y exaltaré el nombre del Señor. En el nombre del Señor, me gozaré, me aleraré, y exaltaré el nombre del Señor. Me gozaré, me aleraré, y exaltaré el nombre del Señor. Pues el cambió mi lamento en danza, y transformó mi tristeza en alegría. Puso gozo en mi corazón, y en mi boca una nueva canción. Por tanto me gozaré y aleraré, me gozaré, en él, y me aleraré, y solo en él, y exaltaré el nombre del Señor. Me gozaré, me gozaré, y me alegraré, y me alegraré, y exaltaré el nombre del Señor. Me gozaré, y me alegraré, y me alegraré, y exaltaré el nombre del Señor. Me gozaré, y me alegraré, y me alegraré, y me alegraré, y exaltaré el nombre del Señor. Me gozaré, y me alegraré, y me alegraré, y me alegraré, y me alegraré, y me alegraré el nombre del Señor.